¡Ah, tú tranquilo! Yo creo que voy a hacer así. Hola, soy José Caballero, entrenador de CDB El Colegio El Pinar y queremos animarte a que nos ayudes a conseguir el mayor de nuestros retos en los tres años de historia que tenemos. También han conseguido el ascenso, en este caso el equipo de Alaurín de la Torre del Colegio El Pinar. ¡Tranquilas! Nos hemos superado, nos hemos dado todo sobre la cancha, nos hemos dejado la pie en el parqué, minuto a minuto, partido a partido, con esfuerzo, humildad y tesón. Hemos demostrado ser grandes, ser grandes en ilusión, en esfuerzo, en compromiso y en compañerismo. Acercando, ¿vale? Tú no te preocupes, porque yo creo que el movimiento queda mejor. Nuestra historia no ha hecho más que empezar. Esto no puede quedar bien. Por eso, necesitamos vuestro apoyo para seguir soñando. Acompáñanos en esta aventura con las canchas de Andalucía, Extremadura y Melilla. Queremos que te emociones con nuestro juego. Quiero que te subas al autobús cada fin de semana. Ya, cuando tú quieras. Que corras con nosotros, que sudes con nosotros. Que saltes con cada triplo. Así si quieres, o así es como es así. Que grites con cada mate. Que sufras con cada defensa. Provenido. Cuando quieras. Submate al proyecto. Silencio total. Que nos sostenga. Cállate. Que nos sostenga. Me encantaría que fuerais la mano que nos sostiene cuando lo pasemos mal. Cuando volvamos después de una derrota. Incluso cuando caigamos en un partido que no merecíamos perder. Con vuestro apoyo nos levantaremos. Submate al proyecto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.